Muy buen día, ¿qué novedades? Pues todo sigue igual, Paco, Mario y gente hermosa que amanece con nosotros. Continuamos con estas lluvias ligeras en la madrugada y señor calorón en la tarde. Presionamos Fórica al momento en los mil diecisiete milibares. Ya les llovió aunque sea un poquito en Nuevo León. ¿Cómo va a estar el día de hoy? Vamos a ver todos los detalles más adelante. Perfecto, Marce. Qué bueno que ya empiezan a caer las precipitaciones allá en la zona metropolitana de Monterrey. Gracias, vamos a estar pendientes en unos minutos más para conocer todo en materia de pronóstico del tiempo. Y quien también está listo como todas las mañanas. Muy buen día, buen provecho. Quien ya está desayunando, bienvenidos a su humilde pero muy bien preparada sección del pronóstico del tiempo. Bienvenido, pase usted. Le tengo buenas noticias en general. Buenas noticias, ¿por qué? Porque en algunos sistemas que andaban por ahí espantándonos, por así decirlo, se están alejando cada vez más de la República Mexicana. Y esto me refiero a las zonas de inestabilidad. Mientras, vamos a ver el termómetro mínimo y máximo de todo el país, iniciando en el norte. Primero, Monterrey, de los 23 a los 33, ahora sí, ni una nube, alguna precipitación ayer y tan tan va y va y se acabó. En San Luis Potosí de los 14 a 26, en Durango de los 15 a 26, máximo de 38 para Hermosillo, de los 22 a 35 para Ciudad Juárez, 18 a 24 para Tijuana, La Paz 25 a 34, área central del suelo nacional. Ciudad de México de los 11 a 26, Puebla 10 a 25, Zacatecas 11 a 21, Querétaroque 12 a 28 grados centígrados. Guadalajara está lloviendo ahorita ya con una mínima de 17, máxima de 26, que a gusto, ¿eh? Cuernavaca de los 16 a los 26. Ahora vamos hacia la península de Yucatán y, bueno, parte todavía del suroeste. Morelia, 14 a 25, lloviendo ahorita. En Oaxaca, 12 a 27, Jalapa 14 a 23, Villahermosa 23 a 34, igual, máxima de 34 para la Blanca Mérida. Tuxle Gutiérrez, Chiapas 19 a 30 y en Cancán 26 a 32 grados centígrados. Ahora sí, ¡tarán! ¡Qué onda! ¡Cuánta cosa hay ahorita en la República Mexicana! Primero, tenemos una zona de inestabilidad que está avanzando casi que 10% diario y ahora se detuvo. 40% de desarrollo ciclónico, pero hay mucha circulación de alta presión, como que no me lo está frenando aquí frente a las costas de Texas. Pero aún así vamos a mantener estrecha de vigilancia esta zona de inestabilidad. Vamos a la onda tropical número 8 de la temporada. ¡Nombre, muchachos! Siéntense que esto apenas comienza. Para esta temporada se esperan alrededor de 55, va la número 8. Algunas precipitaciones nocturnas muy ligeras, viene muy debilucha esta onda tropical. Para la franja fronteriza sur de nuestro país. Ya pasó la número 7 y esta zona de inestabilidad con un 60% de desarrollo ciclónico que cada vez se va saliendo más de las costas mexicanas. Ya hacia el fin de semana no va a salir ni en la tele, ya va a andar por allá, en el Pacífico, pero más lejano. Tenemos un núcleo de alta presión de este lado, otro de la Unión Americana, otro de este lado, que lo único que generan es tiempo seco, sol radiante y muy poca cobertura nubosa. En el centro del país, sí, ya estuvimos viendo que continuamos con probabilidad de precipitaciones en la noche, madrugada, primeras horas de la mañana, durante el día, condiciones de tiempo seco y estable, nada de consideración. Y hay dos líneas de vaguada que se hicieron novios, se hicieron novios, aquí se fusionaron, tarán, y tuvieron este bebé. Estoy jugando. Este núcleo de baja presión que si la circulación de alta presión trae tiempo seco, caluroso, estable, el opuesto, la baja presión que trae lluvias, efectivamente. Están conectadas, funcionadas estas dos líneas de vaguada, y aquí precisamente es donde se esperan las lluvias con mayor inestabilidad. Demoredadas a fuertes, con intervalos de chubascos, acompañadas de actividad eléctrica en el centro del país. En la noche, madrugada, primeras horas de la mañana, y para hoy, ya después de las 7, 7.30, se esperan que estén registrando las primeras precipitaciones. Para nosotros, Tampico, Madero, Altamira, Mante, Norte de Veracruz, Oriente de San Luis Potosí, otro gallo nos canta, cero lluvias, termómetro cálido, alguna, muy ligerita en la noche, en la madrugada, y ya. Ayer alcanzamos sensación térmica de 37, hoy se espera lo mismo. Por favor, hidérate ese viento, tome suficientes líquidos, de preferencia agua natural, y utilice ropa fresca y clara. Sensación al momento, 27 grados centígrados, probabilidad de lluvia, le dije, por los suelos, entre un 1 y 5%, la máxima será de 32, pero sensación de 36 a 37. Visibilidad, 16 kilómetros, humedad, 89%, nubosidad, 69%, viento de componente nor-noreste, a una velocidad de 5 kilómetros por hora, y preciada atmosférica un poquito elevada en los 1.016 milibares. Gracias a toda la gente hermosa que nos ha estado escribiendo, tenemos saluditos en el WhatsApp oficial de aquí, de N+. Ahí voy, 3, 2, 1, a ver, ¿quién cumple? Marcela, las mañanitas, a ver, estas son, tan, tan, para Jorge Carlos Zavala Flores, de parte de su hermana, la doctora Rosy. Besos, feliz cumpleaños a Charo Sosa, de parte de su hermana Cecilia Sosa. También para ti, Charo, estas son, tan, tan. Y aquí está apareciendo el WhatsApp oficial de las noticias, mándenlo lo que quieran, las denuncias ciudadanas, las quejas, las inconformidades, son con Paco. Y los cumpleaños, aniversarios, cotorreo, es conmigo. A ver, ay, ya me llegaron otros. Saludos desde Pino, Zacatecas, a la familia González, que con mucho gusto te invitamos a que pases un fin de semana acá. Tantito quiero, ¿eh? A ver, Marce, y goces del clima de la montaña. Ay, sí, por favor, ay, qué calorón. Y luego ando sin aire, acondicionado en el coche, me ando evaporando a las 2 de la tarde, que se lo pasarela, qué cosa. Un saludo a la familia Rojas Betancourt, desde Sotomaynes, ¿qué? A ver, discúlpenme si lo pronuncio mal. Ahí va. Un saludo a la familia Rojas Betancourt, desde Sotomaynes, Namiquipa, Chihuahua. Sotonaimes, Namiquipa, Chihuahua. Besos, hasta allá está Chihuahua. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más que me hace saludos? Marce, ¿puedes saludar a la señora Pipis, de parte del señor Gerardo de Miramápolis, que no se pierde en el programa? Gracias, muchísimas gracias a la señora Pipis y al señor Gerardo. Estas son tantán para la licenciada Mirna Giliu González, de parte de sus primos Verónica y Alejandro. También saludos para mi pati hermosa, que hoy te robé un poquito de café ahí de Bacerot Beauty Center. Ya te contará Evelyn llegando. Besos, Pati. Gracias por dejarme siempre mis uñas de manos y pies preciosas ahí en Bacerot Beauty Center. Ay, que por cierto, ya voy a agendar próximamente, Pati. Continuamos con más aquí en Enemas. Segunda sección del pronóstico del tiempo, vamos a ver el termómetro mínimo y máximo de nuestro estado de Tamaulipas. Franja fronteriza de los 23 a 24 en la mínima y la máxima de los 33 hasta 37 en Nuevo Laredo, con un sol, híjole, radiante. De los 24 a 32, a 34 para Ciudad Victoria y Zona Sur, Tampico, Madero, El Tamir y Mante. Amanecimos con una mínima entre los 23 a 25. La máxima será de los 32 a 33 para Tampico, Madero, El Tamir, pero con sensación térmica de 36 a 37. Y en Mante andarán en sensación térmica de 38 a 39. Próximos tres días, ya está la vuelta de la esquina el fin de semana, todo pinta igual. Mínima alrededor de los 25 a 26, máxima de los 32 a 33, pero no se me confíe, la sensación térmica siempre será mayor. Algunas precipitaciones en la noche, madrugada muy ligeras y durante el día un cielo parcialmente nublado a totalmente despejado y soleado. Últimos saludos de el día de hoy, gracias a quien nos mandó WhatsApp aquí a NMAS. Saludos al señor Miguel Torres, que todos los días ve el noticiero. También saludos para Ivana Guadalupe Cepeda Barrera, gracias por vernos. Estas son, tan tan, para la señora Reina Costa. Saludos para Tapachula Chiapas, que nos ve Osvaldo Velázquez, gracias. Saludos a Vicente Palma, que nos visita desde Toluca, Estado de México. Besos, besos. Saludos a quienes nos ven en Santa Lucía, Zumpango, México. ¡Rale! Hasta ahí también saludos a José Alfredo González Ávila y Consuelo Marrón Guevara y a sus nietos que viven en San Juan del Río, Querétaro, de parte de María de Jesús Ávila Pérez. Gracias, gracias por vernos, por escribirnos, por reportarse. Continuamos con más. No se vayan.